El mecanismo que describe formalmente la estructura interna de las proposiciones es conocido como lógica de predicados, y una idea esencial de la lógica de predicados es que cada proposición puede ser definida como una predicación. Las predicaciones a su vez están conformadas por un predicado, el cual siempre ve mayúsculas, y también por un conjunto de argumentos, que son representados en minúsculas. Veamos un ejemplo. La proposición P, John ama Mary, puede ser descompuesta en un predicado, amar, y dos argumentos, John y Mary. Esto puede ser representado como una predicación donde los argumentos son constantes. Dado que las proposiciones son generalmente entendidas como atemporales, los predicados tampoco indican tiempo. Entonces, amar es un predicado con dos argumentos, llamado también predicado diádico, donde los argumentos son variables ocupadas, en este caso, por John y Mary. Por lo tanto, las predicaciones están compuestas de dos elementos básicos, los predicados y sus argumentos. Cada predicación debe tener solo un predicado, pero puede tener uno o más argumentos. Veamos los siguientes ejemplos. La primera es una predicación simple, donde un predicado monádico, país, asigna una propiedad a su argumento. Gran Bretaña es un país. La segunda predicación es compleja. Esta tiene un predicado triádico, donde algunas relaciones entre las entidades denotadas por los argumentos son representadas como en Jane le manda a Paul una carta. Y la última predicación involucra el predicado diádico ver, con una predicación como su segundo argumento. El profesor vio que los niños estuvieron leyendo algunos libros. Entonces, las predicaciones también pueden ser argumentos de otros predicados. Gracias. Gracias.